Estamos en España, a comienzos del siglo XX, una nueva centuria que marcará profundos cambios en el entorno político español, con el régimen de la restauración borbónica debilitándose poco a poco. En estos momentos el rey es Alfonso XIII, que lleva reinando desde los cero años, porque su padre, Alfonso XII, murió durante una epidemia de cólera que amenazaba al país de 1885. Por lo tanto, Alfonso XIII nació rey y su madre, María Cristina, sería regente hasta que cumplió la mayoría de edad en 1902, aunque veremos que no sería el rey más eficaz. La situación económica en España es verdaderamente inadecuada. La mayoría de la producción industrial la encontramos en el norte, bajo el mando de la alta burguesía, pero sería aún más fuerte la agricultura en el campo, que estaba casi totalmente bajo el control del noble y la iglesia. Los obreros que trabajaban en las fábricas en el norte vivían en condiciones absolutamente pésimas, siendo brutalmente explotados en la industria textil de Cataluña y siderúrgica en el País Vasco, con jornadas de trabajo exageradas y una esperanza de vida mucho más corta. La situación en el campo no era mucho mejor. La gran mayoría de las tierras las poseían grandes latifundistas, terratenientes que ni siquiera trabajaban sus propias tierras, prefiriendo dejar el trabajo duro a los campesinos, pero que serían los que saldrían beneficiados sin hacer nada. España conoció numerosas revueltas sociales en sus principales ciudades durante las dos primeras décadas del siglo XX, provocadas por el enorme descontento entre los españoles tras la pérdida de las últimas colonias del imperio en la humillante crisis del 98, y que también surgen como protesta a la actividad militar en el Rif, en el norte de África. Las más destacadas de estas revueltas siendo la semana trágica de 1909 en Barcelona, que llevó a la muerte de hasta 150 personas, cuando varios anarquistas y socialistas se mostraron en contra de la guerra en África, contra el sistema de servicio obligatorio militar, conocido como el sistema de quintas, y por supuesto contra el gobierno conservador de Antonio Maura. Y las que surgieron tras el desastre anual de 1921, cuando el ejército español sufrió una enorme derrota contra los rifeños liderados por Abdelkrim. Básicamente, todos estaban evidentemente hartos del sistema de la restauración. Sin sus dos principales arquitectos, Cánovas del Castillo y Mateo Sagasta, que murieron años antes, faltaba un verdadero líder a la cabeza para realmente guiar los partidos de turno y el sistema en general. Otro factor que empeoró la situación fue la Primera Guerra Mundial, porque, aunque España no participó en la guerra de forma directa, y aunque incrementó la producción y la venta de alimentos y armas a los países beligerantes, realmente sólo se benefició una pequeña élite, mientras que el resto del país siguió en un estado de absoluta pobreza. El movimiento intelectual conocido como el regeneracionismo, del que formaban parte figuras como Joaquín Costa y Ortega y Gasset, hablará de la necesidad de un gran líder, o un cirujano de hierro, entre comillas, que pudiera regenerar el estado y arreglar la situación desastrosa de España. Entra en escena el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, que va a dar un golpe de estado en septiembre de 1923 y ponerse de dictador. Un golpe de estado que apenas tiene oposición, lo que demuestra lo cabreados que estaban todos con el sistema. Los partidarios del golpe fueron los altos burgueses, pero sobre todo, la monarquía. Son muchos los que comparan la dictadura de Primo de Rivera con la de Franco, pero una diferencia clara es que este va a ser un gobierno exclusivamente militar. Es decir, no hay un movimiento político previo como con los fascistas en Italia. Durante los dos primeros años de la dictadura, conocidos como el directorio militar, no habrá ningún intento de esconder ese carácter militar, con los políticos en el gobierno siendo sustituidos por generales. Aunque en la segunda etapa, el directorio civil, se hará parecer más administrativo, vistiéndoles en trajes y dándole una apariencia mucho más burocrática que militar. Se abolirá el caciquismo, se prohibirán los símbolos regionales o independentistas y se verán muy debilitados los partidos dinásticos. Los comunistas y anarquistas pasan a la clandestinidad debido a la dura represión por parte del gobierno y al método del somatén, dándoles pistolas y un poquito de entrenamiento a civiles para ayudar a mantener el orden. Además, se mejoran muchísimo las obras públicas y se acaba con la crisis en Marruecos, lo que alegraría muchísimo a gran parte de la población. Sin embargo, la marginación absoluta de la izquierda, la prohibición de las huelgas y la dura represión en general alienarían a los partidarios de Primo de Rivera y generará cada vez más oposición al régimen. Entre la oposición hubo intelectuales como Miguel de Unamuno, que acabaría exiliado en Fuerteventura por su fuerte crítica, socialistas y sectores de los partidos dinásticos e incluso del ejército, que ya estaban hasta los huevos de Primo de Rivera. Además, se reforzaría el republicanismo con la formación en 1926 de la Alianza Republicana de Alejandro Lerruz. Ya habiendo superado el fracaso de la Primera República y recuperándose como ideología de las clases medias, incluso el rey va a ir cuestionando esta dictadura. Entonces, en 1930, Primo de Rivera, sin apoyos, recoge las maletas y se va. Tras el fracaso de la dictadura, el rey intentó restaurar el orden constitucional y el sistema de toda la vida mediante la convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Pero en dichas elecciones, aunque ganan los monárquicos en el campo y en las zonas rurales, salen victoriosos los republicanos y los socialistas en las grandes ciudades, lo que lleva a la idea de que el sistema por fin se puede cambiar. Sin apoyos y reconociendo su derrota, el rey Alfonso XIII abandona el país por completo para evitar más violencia, llevando a la proclamación de la Segunda República Española el 14 de abril de 1931. Se convertiría en un país plenamente democrático, con la soberanía residiendo en el pueblo. Se fortalece la educación con la apertura de miles de colegios por todo el país. Se reduce la influencia de la iglesia, ya que pasa a ser un estado laico. Se reforma el ejército drásticamente, reduciendo el número de oficiales, lo que cabrea mucho a los generales más tradicionales, como Millán Astray o incluso Francisco Franco. Se les concede la autonomía a Cataluña y al País Vasco. Les quitan las tierras a gran parte de los nobles para dárselos a los campesinos. Se da el voto a la mujer y se mejoran enormemente las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, la Segunda República no sería para nada idónea, estando plagada de problemas políticos internos desde sus comienzos, con algunas facciones moderadas y otras mucho más radicales por ambos lados del espectro político, disputándose el poder. Disputas que solo empeorarían y que, eventualmente, llevarán a un golpe militar en 1936. Y como consecuencia, algo mucho, mucho peor.